Primer Congreso Internacional de Periodismo Digital y Segundo Nómadas Juan Manuel Mecinas Montiel, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Formó parte del proyecto Ciudadanos, Nuevas Tecnologías y Procesos de Decisión, el Desafío del Voto Electrónico. Como becario del Programa de Formación de Personal, investigador en el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Ha realizado instancias de investigación en Alemania, Estados Unidos, España y México. Fue director general AMG Consultoría de 2003 a 2006 y asistente del director jurídico del Instituto Electoral de Tlaxcala en 2002. Con protección de datos y derecho al olvido, periodismo en jaque, trae al centro de la discusión uno de los temas de mayor relevancia en el mundo contemporáneo. ¿Cuál es la inquietud de la inquietud de que los periodistas están alejados de un tema que creo que les importa? Es un tema que surge con mayor relevancia a partir de mayo del 2014, que hay una sentencia de la Unión Europea, en la Unión Europea sobre derecho al olvido, en relación con la protección de datos, como los buscadores en internet, como Google, Yahoo, Bing, tienen que lidiar con los datos personales de los usuarios y cómo el periodista está inmerso en esa discusión, pero no se han dado cuenta. Y entonces, a partir de eso, surge la inquietud de decir, bueno, creo que hay que plantear y decir, importa a todos, pero sobre todo a los periodistas, porque es su trabajo el que está en riesgo. Porque la importancia de los motores de búsqueda hoy en día en internet, que estamos hablando de motores de búsqueda tan potentes como Google, son un medio a través del cual se está obteniendo la mayor cantidad de información en la web y en el mundo real. Entonces, si los periodistas ven que su trabajo es coartado a través de una decisión de Google por una petición de un usuario, los periodistas prácticamente su nota se vería coartada. Es decir, no tendría el mismo impacto que podría tener como si no hubiera esa sentencia. Lo vamos a ver un poco en la plática, decir cuáles son las distintas perspectivas y cómo el periodista está inmerso en ellas, porque es su nota, es precisamente su nota, la que está en juego y la que Google, el gobierno, el usuario están jugando con ellas y los periodistas están fuera de esa discusión. Sí, sí hay forma. O sea, yo creo que ahí es muy importante lo que los periodistas en lo personal, pero también el gremio en su conjunto puedan decir, oye, nosotros tenemos interés en que nuestra nota se difunda de la mejor manera posible y entonces en base a eso poder llegar a un mayor número de usuarios, que es lo que todos quieren y a lo que todos aspiran. Primer Congreso Internacional de Periodismo Digital y Segundo Nómadas Juan Manuel Mecinas Montiel, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, formó parte del proyecto Ciudadanos, Nuevas Tecnologías y Procesos de Decisión, el desafío del voto electrónico, como becario del Programa de Formación de Personal, investigador en el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Ha realizado instancias de investigación en Alemania, Estados Unidos, España y México. Fue director general AMG Consultoría de 2003 a 2006 y asistente del director jurídico del Instituto Electoral de Tlaxcala en 2002. Con protección de datos y derecho al olvido, periodismo en jaque, trae al centro de la discusión uno de los temas de mayor relevancia en el mundo contemporáneo.